Hola a todos amigos, estoy aquí con un video, un nuevo video donde pues explico cuantos días tardan en hacer los pollos y los patos, los pollos tardan alrededor de 3 semanas, de 21 a 22 días, a esta gallina se enculeco hace unas semanas, pero le eche huevos de pato como pueden ver es un huevo de pato hace unas semanas se enculeco y le eche muchos huevos de pato, si no me equivoco son como veis pero bueno, en lo que estaba diciendo le eche huevos de pato y los patos depende que raza tengas porque tengo yo aquí pues 2 distintas razas que es el pato mudo y el otro no se que raza es pero es el común, el que casi todos tienen dejen, se los muestro conmigo, el pato mudo es este, los que tienen carne alrededor de los ojos, es el pato mudo esta raza se tarda aproximadamente 35 días en nacer, sus crías les he contado los días y se tardan 35 días en nacer y estos son los otros patos que les digo, son la raza común, que no tienen carne alrededor del lado de su ojo estos se tardan aproximadamente 30 días y pues los huevos que tiene esta gallina son del pato, de la pata café que les mostré el último de esa común y se tardan 30 días, así que lo que hice para que nazcan al mismo tiempo pollitos y patitos porque son 8 días de diferencia fue que primero le eche huevos de pato y a los 8 días, que es hoy, meterle los de gallina para que nazcan al mismo tiempo le eche esos huevos y pues aquí ya tengo estos, que se los voy a meter solo espero que no me duela tanto los piquetes que me vaya a dar ella ven, me ataca con maldad aj, ay, mordiza bueno, ya que ya la meta abajo ya no quiero que me pique pero si, es lo que tardan las gallinas y los patos Las gallinas, ya sea kikiriki, alikin, fina, búlica, tardan lo mismo, de 21 a 22 días Los patos son distintos Los de raza muda, que les mostré, 35 días, he notado que se tardan Y los otros comunes, 30 días Ahora, ¿por qué razón le eché nada más huevos de esa pata? Porque esa pata, que no es muda, nació en una incubadora ¿Qué pasa con las que nacen en una incubadora? Pues que no se saben enculecar, como esta No saben incubar sus huevos Los patos, gallinas, o incluso godornices Que nacen en una incubadora, no saben empollar huevos No saben encubar, no saben enculecarse Alguna que otra sí sabe hacerlo Pero la mayoría no saben enculecarse En cambio, estos patos, que nacen con su mamá Nacen de forma natural, sin tener que Usar una máquina Ya sea que nazcan con su mamá, que es un pato O incluso que nazcan con una gallina El chiste es que hayan tenido una mamá Que los haya incubado Para que se puedan enculecar Esa patita café que tengo ahí atrás Nació en una incubadora Así como muchos de su raza Nacen en una incubadora Y no se saben enculecar Hemos tenido gallinas que compramos De esos que venden de colores O que venden Que tienen un puño muy grande De pollitos o patitos Allí En las esquinas O en porrajeras Y no se encuban No se enculecan No se pueden encubar Sus propios huevos Por esa razón Es que solamente usé huevos de ella Para encubar con una gallina Ya que la gallina Los va a encubar Y los va a criar Las aves que nacen en una incubadora Por alguna razón No tienen ese instinto De reproducción De tener sus hijos Ella es la única que nació de incubadora Esta patita nació aquí Pero es una cruza de De una pata blanca Que tenía que ver como ella Con mi pato macho Que tengo allá Pero por alguna extraña razón No se por qué Pero si Las aves que nacen En incubadoras No tienen ese instinto De reproducción De ponerse a empollar Sus huevos Muy pocos Lo hacen Es una desventaja Que los críen En incubadoras Porque Cuando crecen No tienen ese instinto Maternal De incubar huevo Aquí Tengo una patita Que está culeca Les gusta este lugar Pero Me han pedido sus huevos Aquí tengo una Que ya está culeca Y como pueden ver Es de raza muda Porque nació De una pata La encubó Y la crió Una De su Una mamá Y aquí otro ejemplo Que pues ya Es un nido de una pata Y como pueden ver Ya puso muchas plumas En su nido Significa que ya va A ponerse A encubarlo Si Ya dentro de 22 días O 21 días Van a nacer Pollitos Y patitos Eso espero Aún no sé muy bien Si si estaban fertilizados Los huevos De pato Pero los de gallina Si Y no se preocupen Si puede hacer esto Una gallina Si los puede Si pueden cobrar Huevos de pato Ya lo he hecho antes Y me han nacido antes Patitos No es mucha diferencia El calor corporal El calor que necesita el huevo Lo puede hacer Fácilmente una gallina Pero así está Los pollos Las gallinas tardan 22 días Días El pato mudo 35 Y la Y el otro pato La otra raza de pato 30 días Que yo tengo Bueno espero que les sirva esta información Aquí yo Aprendí eso Ya que nosotros les contamos Los días Entonces bueno Eso sería todo Adiós 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 Adiós